Lotería Nacional siempre nos tiene preparados unos increíbles sorteos extraordinarios. Aunque estemos en pleno verano y con la mitad del país en vacaciones, este mes no podía faltar a su cita. El sorteo extraordinario de agosto de 2022 se celebrará el día 6 de agosto y, como es habitual, prometo traer alegrías a muchos de nosotros. Porque siempre es buena época para recibir un premio pero, sin duda, el verano es el momento ideal. Entre desembolsos extra, unos días de vacaciones, comer fuera o las fiestas del pueblo. Durante estos meses siempre aparecen gastos inesperados. Así que comprar un décimo para participar en el sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de España puede ser una gran idea que nos dé una sorpresa a nivel económico muy necesaria. ¿Qué premios puedo ganar en el sorteo extraordinario de agosto? El sábado 6 de agosto es la fecha elegida para celebrar este sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional, que coge las riendas de los dos que tuvieron lugar el mes pasado, el sorteo extraordinario de vacaciones y el sorteo extraordinario de julio. Para mantener el listón bien alto, en esta ocasión entrarán en juego 105 millones de euros en premios. Los principales premios de este sorteo de agosto son, guión un primer premio de uno. 500.000 euros por serie, un segundo premio de 300. 500.000 euros por serie, un tercer premio de 150. 500.000 euros por serie, 12 premios de 75. 500.000 euros por serie cada uno, 40 premios de 3. 750 euros también habrá varios premios a las tres cifras, a las dos últimas cifras, reintegros y diversas aproximaciones de la Lotería Nacional. ¿Cómo comprar décimos del sorteo extraordinario de agosto si tras leer la interesante lista de premios que trae el sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional? Te han entrado las ganas de comprar un décimo, debes saber que puedes comprar uno hasta el propio día 6 de agosto, una hora antes de que dé inicio el evento. Como es habitual en estos sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional está previsto que el sorteo se inicie a las 13, 0 horas, horario peninsular. La emisión de este sorteo extraordinario de agosto consta de 10 series de 100. 0.000 billetes cada una, a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado se distribuirán en premios el 70% de la emisión, los 105 millones de euros que se reparten en premios. Puedes comprar tu cupón en los puntos de venta habituales así como en las administraciones oficiales de loterías, y apuestas del estado y de forma online en las páginas oficiales del organismo.